Evangelio de hoy, lunes, 23 de agosto, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo, que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quién jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él? Palabra del Señor Glória a ti, Señor Jesús Hola, hola, pequeñitos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Hoy Jesús nos habla de la corrección. Es decir, es importante que mamá y papá nos ayuden a ser cada día buenos niños. ¿Cómo lo van a lograr cuando nos llaman la atención? Quizá no nos guste cuando lo hacen. Pero no lo hacen por molestarnos. Lo hacen porque nos aman. Porque quieren lo mejor para nosotros. Así como Jesús también reprende hoy a los que se han portado mal. ¿Te acuerdas? Eso pasó en el Evangelio. Bueno, pues esa es la enseñanza del día de hoy, pequeños. Entonces, a portarnos muy bien y a recibir con amor cuando nos llamen la atención. Lo hacen por nuestro bien, pequeños. Eso es la enseñanza del día de hoy. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.